hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal Alex detrás del volante voy a abrir un poquito a poquito la ventanita miren estamos hablando del punto tan delicado que a muchos traileros que a muchos traileros les les ha pasado en no nada más en colorado ese tipo de accidentes donde los traileros se quedan sin frenos en una bajada en las montañas ese tipo de accidentes no son nuevos no son accidentes que oh mira es la primera vez que vemos un accidente como este no ha sucedido muchas veces muchas veces pero todavía no yo creo que las escuelas también son muy responsables de no enseñar eso eso que es tan delicado que es manejar en montañas dice dice alguien es que Alex es que como una escuela si no está en un lugar donde haya montañas como te lo va a enseñar mira cuando cuando yo era trailero en mi principio había muchas cosas que no que no nos puse no tenía en práctica ni siquiera había agarrado un camión y ya tenía nociones de qué significaba aunque no tenía la experiencia y no tenía la práctica pero la información si llegó y aquí estaba entonces la mejor recomendación como les digo a todos esos nuevos estudiantes porque mis vídeos siempre son enfocados a los nuevos estudiantes si hay algún trailero que sea viejo y que diga bueno pues a mí me interesa lo que estás diciendo adelante verdad este yo creo que nunca es tarde para aprender algo que de repente desconocemos pero para ti que eres nuevo mi mejor recomendación siempre que no se te olvide que en esos momentos de andar en montañas es momento de poner atención es momento de no estar tragando mocos es momento de no estar pensando tonterías o problemas de la casa o nada es momento de poner 100% de atención en lo que estás haciendo 100% porque un pequeño error te puede llevar a una fatalidad ahora recuerda esto siempre cuando vayas cerca de de donde hay montañas por ejemplo aquí en los Estados Unidos normalmente todos todas las bajadas que son peligrosas normalmente siempre va a haber anuncios letreros donde te están indicando cuál es el declive que tiene la carretera si es un 5% si es un 6% si es un 4% siempre va a haber normalmente es el 5 y el 6 los que son como más así pesados o sea el declive es muy muy decaída pero recuerda que lo peligroso no está tanto en el declive lo peligroso está en las millas que dura ese declive esa bajada no es lo mismo que te digan es una milla de bajada y tiene un 5% o un 6% no es lo mismo una milla que si te dijeran que son 9 o que son 7 o que son 10 no es lo mismo tienes que tener mucho cuidado porque el problema es la cantidad de millas porque en esa cantidad de millas representa que entre más millas tienes que estar frene 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 y tanto frenar tanto frenar tanto frenar va a ir calentando los tambores pero tienes que tener en conciencia en tu mente de que el trailero el trailero viejo el trailero que ya tiene experiencia sabe que el truco no está en el estar frenando como idiota el truco está en los cambios en estar siempre en el cambio apropiado si si tú estás en un cambio apropiado el freno solo es para ayudarte a que no agarre más velocidad paciencia tiempo de correr será tiempo de correr tiempo de ir despacio será tiempo de ir despacio el trailero viejo que lo que sabe su trabajo así lo maneja de hecho déjame decirte dirigiéndome a estas personas nuevas quien te lo dice fue alguien que estuvo 18 años como trailero el trailero viejo mira el trailero viejo no usa casi no usa frenos aunque no lo creas así es el trailero viejo casi no usa frenos el truco del trailero viejo es observar observar siempre un trailero viejo está observando distancias semáforos tráfico montañas siempre está observando declives no nomás mira el carrito que va enfrente va manejando ay nomás mira esta camioneta que va enfrente de mí no mira la camioneta y mira el camion que está a lo mas lejos a lo que puede ver su vista y si allá a lo lejos vio que ese camion que va bien lejos o ese carrito que va bien lejos de repente pum se desapareció aguas por allá hay una bajada el trailero viejo es lo que hace el trailero viejo siempre está observando siempre observando su carretera su camino siempre está observando y es lo que te va a determinar que es lo que vas a hacer con tus cambios primero que nada y ya posteriormente con tu forma de frenar yo he visto bueno no que yo haya visto yo cuando ya pasé ya sucedió el accidente creo que solamente una vez me tocó ver a una persona que que se mató en una bajada creo que una señora en Virginia iba con mi estudiante iba despacio y pum me pasó hecho raya bueno no es que me pasó muy rápido realmente no me pasó muy rápido si fuéramos en plano pero como ahí adelantito estaba la bajada a esa velocidad que venía pues obviamente que yo iba yo ya iba bajando cambios porque ahí estaba enfrente que será un cuarto de milla o a lo más una milla estaba la bajada yo ya había empezado a bajar cambios recuerdo que mi estudiante me dijo oye yo no entiendo tú tienes mucha experiencia y mira el otro como te pasó y saben si tengo que decirlo era de Swift desgraciadamente era de Swift de la misma compañía que yo estaba trabajando y yo le dije a él bueno es que el hecho de que vayas más rápido eso no te hace profesional eso es el que vayas más rápido donde no debes ir rápido no te hace profesional te hace un total y completo imbécil por no saber que en esa área no puedes ir a esa velocidad cuando yo miré eso dije y yo pensé inmediatamente para que esta persona vaya a esa velocidad no va en una no va en un cambio 5 no va en una guía 6 para que este me haya rebasado esa velocidad lo más seguro es que va en una guía 8 de los cambios de 8 cambios lo más seguro es que va en la guía 8 en el último cambio en el más alto lo más seguro porque cuando eres trailero viejo puedes no nomás que seas trailero viejo sino que también puedes ser este a lo mejor nunca eres trailero pero puedes determinar que si un carro va recio vamos a decir supongo tú que no eres trailero por decir algo alguien que no es trailero yo no soy trailero yo manejo nada más un carrito cuatro llantas y yo voy manejando mi carrito cuatro llantas y si pasa una camioneta recio o un carro recio es de suponerse que él no si es estándar el carro es de suponerse que no va en una guía 2 o en una guía 3 es de suponerse no necesitas ser trailero para entender eso se supone que si te rebasó recio se supone que va en la guía más alta por lógica no necesitas llegar a sacar la licencia comercial de truck driver para entender eso si te pasó recio es que va en un cambio recio va en un cambio alto lo más seguro cierto o no ahora si tú vas manejando un camión si tú vas manejando aunque seas nuevo aunque seas nuevo puedes entender que si tú y tú vienes digamos en una en el cambio que vayas y otro te rebasó sea muy recio sabes que él va en un cambio alto y no necesitas es como es como una cuestión de lógica elemental una cuestión de sentido común que ese tipo va muy recio entonces en el momento que ella me rebasó en ese momento no sabía que era ella pero en el momento que ese chofer me rebasó lo primero que me dijo mi estudiante fue eso oye pues tú que tienes más experiencia de como trailero porque él va más recio y tú tú más que edito yo le dije bueno porque el correr recio no te hace ser profesional y ese tipo no es un profesional es un imbécil lo que está haciendo es un imbécil va muy recio y en este tramo mira ahí adelante fíjate ahí están los anuncios ya pasé con el primer anuncio y ahí está el segundo anuncio que te dice que son cinco grados ahí está use low gear y ese tipo a la velocidad que me pasó este pues ojalá ojalá que ese tipo traiga una carga de cinco mil libras o de siete mil o ocho mil libras de cargo tal vez diez mil libras de cargo ojalá porque si no trae ese peso va a estar muy difícil que pares esa unidad entrando a esa bajada y clarito lo vimos que entró a la bajada yo lo primero que pensé es eso ya mi mente como ese tiempo como chofer con algo de experiencia yo dije no ese tipo ojalá que tenga diez mil libras a lo más porque a esa velocidad en esa bajada está muy larga son y está larga y trae vueltas y trae vueltas y son montañas por rodados pues no obviamente que si entras en una guía alta pesado y pesado también en montañas incluso hasta llevando veinte mil libras veinticinco mil libras de cargo ya estás pesado no es que estés muy pesado en carga pero en la acción de que estás en bajadas no te va a responder igual camión digamos yendo teniendo cargas como de cuarenta mil libras cuarenta y cinco mil libras o sea ya te ya te cargo el payaso no ya porque no vas a poder parar tu unidad y si efectivamente esa muchacha o esa esa señora este ahí perdió la vida en por un momento la perdimos porque porque trae curvas y luego este pero si alcanzamos a ver como empezó a humear el camión porque la desesperación te hace frenar 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 pero mira por más freno que le uses no la vas a poder parar la unidad es increíble pero tú puedes o sea tú puedes ponerle todo el freno no la vas a parar lo único que vas a ver es que como se empiezan a aventar humo todas las este por todos lados de las llantas y y puede prenderse en fuego corriendo también pero no lo vas a parar entonces este que pasó donde hubo una de las curvas la señora ya no pudo sostener más el camión en la curva y se repegó a la montaña obviamente que la montaña hizo un proceso como si fuera de una lija donde el camión se desintegró el camión literalmente ahora sí que se desintegró se hizo puros pedazos donde el pedazo más grande creo que era el tamaño de una llanta puros pedazos y todavía que se estaba desintegrando todavía la misma porque todas las partes traen velocidad a pesar de estar desintegradas volvían a pegar en la montaña que si se zafaba una llanta volvía a pegar en la llanta eso no lo alcanzamos a ver porque hay hay una parte donde no se miró sino que ya cuando alcanzamos a ver si alcanzamos a ver partes rodando y no las alcanzamos a ver porque acuérdense que yo venía despacio yo no déjame le acelero para alcanzar a ver dónde va a quedar pues tampoco que dios lo bendiga y ojalá que puedas a ver qué hace si alcanzamos a ver que echó que iba aventando humo nada más eso si lo alcanzamos a ver de repente se nos perdió allá a lo mejor se perdió ya cuando nos tocó llegar allá todavía había algunas cosas que estaban rodando por la carretera dije pero no miramos camión por qué porque estaba hecho pedacitos por toda la carretera por la por la carretera y pedazos por todo el lado de la montaña donde se había recargado fue una cosa una cosa trágica y y en ese momento tampoco ni siquiera yo me podía parar digamos que a auxiliarla porque cuando tú vas en bajadas es muy difícil que un trailer lo puedas parar déjame el paro para auxiliar no puedes porque pues eso significaría frenar 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 entonces esa es la la única vez que yo que yo he estado muy cerca de algo así pero pues tenemos las noticias donde nos reportan accidentes que suceden tanto de Estados Unidos de México y otros países que salen diciendo es que el trailero se quedó sin frenos es que el trailero se quedó sin frenos y mira hizo esta catástrofe hizo esta fatalidad de verdad el trailero se quedó sin frenos yo hasta ahorita no puedo entender cómo un trailero se puede quedar sin frenos yo puedo entender que cometió un error de ir en cambios incorrectos no supo usar los cambios del camión y por consecuencia a la hora que agarró la bajada los frenos no fueron suficientes para parar para parar la unidad porque en realidad tus frenos no serán suficientes para detener una unidad tan pesada entonces repito y voy a ser muy insistente con mi comentario para esos choferes nuevos para que a ti no te pase una pendejada como esa siempre ten eso presente aquí en tu cabeza tiempo tiempo de poner mucha atención es tiempo de poner mucha atención no te desconcentres en lo que estás haciendo sea una persona observadora aprende a identificar si vas manejando y aquel carrito que va enfrente allá lejos de repente como que se desapareció ahí hay una bajada aprende a identificar que que es plano aprende a identificar que es bajada aprende a identificar que es subida cuando estés en tanto en una bajada que la tengas allá enfrente que tengas algún anuncio donde te dice use low gear te está advirtiendo que tienes que usar cambios bajos muchos dicen oye ¿cuál es el cambio apropiado? mira yo en lo personal por lo menos aquí en las carreteras de Estados Unidos yo bajaba en un camión que tenía ocho cambios yo bajaba hasta la guía 5 no necesitaba más y estábamos hablando de una carada de 40 mil libras pero aparte aparte ves que los rpms este se suben espero decirlo correcto de mil a mil quinientos cuando tú vas llegando aquí está la línea donde aquí empieza la bajada esto todavía es plano se ve esto todavía es plano y de aquí para abajo para aquí para allá es bajada cuando tú vas cuando tu camión vaya llegando aquí tú ya en ese momento debes de ir en tu cambio bajo y de preferencia de preferencia tus rpms deben estar abajo como mil rpms por decir algo como quien dice están abajo como si le fueras a meter un cambio más para abajo aunque no se lo vas a meter ¿para qué? para que este tiempo de mil a mil mil quinientos rpms este el camión va a estar trabajando con el engine brake el engine brake obviamente pon el alto el que frena más rápido más fuerte el freno de motor pues el freno de motor es el engine brake entonces ese es el que inmediatamente lo vas a activar y esos tienen como bajo y tienen alto pone el más fuerte todo esto desde del momento que vas a empezar a bajar cambios antes de entrar a la bajada desde ese momento ponga sus flaggers sus indicadores porque nunca falta un imbécil que viene manejando que no sabe que estás bajando cambios que estás bajando velocidad y viene tragando mocos de los traileros que estamos hablando que son traileros imbéciles que no ponen atención que saben que en ese momento deben de poner 100% concentración en lo que están haciendo porque están a punto de entrar a montañas entonces yo lo que hacía yo era lo que hacía por algún tiempo escuché esa pendejada donde el departamento del transporte de california no quería que usara los los comos a los flaggers se me hizo una estupidez pero y fue un caso muy peleado fue un caso muy discutido y nunca se pusieron de acuerdo nunca se pusieron de acuerdo al final a nosotros nos decían pues miren ustedes tienen que hacer todo lo necesario para ustedes sentirse seguros y si poner los flaggers te hace sentir seguro pues es mejor poner los flaggers entonces yo iba manejando carretera plana siempre observando ya ya sé que ya se miran las montañas ya empiezo a identificar los anuncios aprende a leer los anuncios por eso es importante que sepas inglés porque no va a haber un anuncio que esté en español yo no no un anuncio de aviso de alerta no vas a encontrar uno que sea en español bueno por lo menos yo no los he visto si tú has visto uno o si un trailer viejo ha visto uno que sea de alerta que sea de aviso que sea algo delicado o sea como construcción como como alertas como avisos este yo nunca he visto uno en español castellano por eso no estoy de acuerdo con aquellos choferes con aquellos youtubers que dicen que no tienes que saber este inglés para ser trailer yo creo que están dando una información a mi opinión personal esta es mi opinión personal mi propio criterio creo que están dando una información equivocada si bien es cierto que no necesitas tener un completo inglés del 100% como si fueras un gringuito pero si tienes que tener conocimientos de inglés técnico y cuando hablamos de técnico nos referimos a lo que estás trabajando entonces si tú vas a ser trailero y no sabes nada de inglés tú tienes que aprender lo básico para hacer ese trabajo para hacer ese trabajo de trailero de transportista y dentro de lo básico tienes que saber leer lo que dice ese anuncio cuántos traileros crees de esos traileros que no saben hablar o leer inglés cuántos crees que se han accidentado unos por no acostumbrarse a leer los anuncios porque los anuncios que están ahí especialmente los anuncios blancos color blanco son órdenes y los anuncios de construcción también son muy importantes cuántos crees que se han accidentado solamente por no uno por no leer los anuncios y dos por no saber qué carajos dice el anuncio ese si tú quieres ser trailero aquí en Estados Unidos tienes que saber lo básico lo básico de inglés para identificar porque por ahí se oyó que ese chofer de California perdón de que tuvo el accidente en Colorado por ahí algunos dicen que se accidentó por no saber leer inglés yo no lo sé porque yo no lo conozco yo no puedo decir que eso sucedió eso ya le toca a las autoridades investigarlo pero realmente tienes que saber inglés tienes que saber lo básico o sea no tienes que saber cómo se dice pera cómo se dice manzana no tienes que saber cómo carajo se dice pajarito no tienes que saber cómo se dice cotorro cómo se dice pato cómo se dice gato quién chingado le importa en qué parte se ocupa ni el departamento del transporte ni un policía del diote te va a preguntar eso ni las personas a las que les vas a entregar las cargas o los que te van a entregar la carga te va a decir eso y no vas a encontrar ningún anuncio que te diga patitos o ranitas o un vocabulario o palabras que no que son en inglés que no se ocupan no lo necesitas por eso por eso si estoy de acuerdo con aquellos traileros youtubers que dicen que se necesita un inglés básico pero no estoy de acuerdo con aquellos tanto youtubers como traileros que digan que no se necesita el inglés si trabajas en gringolandia si trabajas aquí en los estados unidos tienes que saber inglés si yo me voy a china y quiero ser trailero en china pues estaría estaría en chino que yo sea trailero si no sé leer los anuncios y les voy a decir otra cosa tiene que ser también un inglés aunque sea un básico técnico en lo que estás haciendo y les voy a decir por qué porque cuando no fíjense cuando no lo entiendes porque es un trabajo nuevo y no lo entiendes hay palabras que no lo entiendes porque nunca las has usado en tu vida les voy a decir que me pasó una vez cuando yo era nuevo para que vean que también también yo cometí mis estupideces yo no es que sea bueno para el inglés además nunca me ha gustado nunca 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 me ha gustado hablo inglés si lo hablo es por una necesidad porque tengo que hablar porque aquí vivo porque aquí trabajo porque aquí me desempeño en mis labores y tengo que saber inglés ahora cuando yo díjense nada más la pendejada que cometía iba manejando en el camión y estoy hablando que ya tenía dos tres meses cuatro no ya tenía más yo creo que yo tenía como seis meses y tuve cometido esa estupidez yo me abro con sinceridad y con franqueza con ustedes iba manejando y yo miraba que letrero que decía wow o sea que ancho camiones anchos wow trucks verdad tomen esta salida van a creer que yo me salía en todas las pinches salidas porque era otra ruta que tenías que irte que más adelante conectaba con la misma ruta con la misma ruta que ibas pues en cada méndigo pinche salida que había de esos wild trucks take exit 195 wild trucks ancho camiones anchos pues yo soy un camión ancho pues yo soy un camión ancho no tengo un carrito no tengo una camionetita no tengo un carrito cuatro un carrito cuatro no tengo una camionetita de cuatro llantas no yo tengo un camión ancho ajá y qué crees que hacía me salía y me salía y ahí está como pendejo dando una pinche vuelta por casa a la red chí ay no ay no no otra vez es el lotero señores y no le voy a poder poner pausa el lotero ya no me faltan dos minutos no jodas no ay no puede ser por qué me tiene que echar a perder y ya bueno ya le cerré un poquito aquí el video ojalá que no se escuche mucho repito el problema no es el lotero el problema es la musiquita la musiquita que youtube nomás está buscando cualquier excusa para decirte oh es que estás infligiendo los derechos de copyright entonces te vamos a joder el video todo lo que te puedan pagar por decir algo por el video se lo vamos a regalar al que hizo la musiquita esa y tú que tú hiciste todo el video a ti no te vamos a pagar nada no es que me interese tanto el dinero pero si me molesta que que parte de mi trabajo se lo den a otro porque se oyó la musiquita bueno entonces estamos hablando de las tonterías o estupideces que yo cometía porque todos las hemos cometido yo también como principiante chofer a pesar que yo era una persona muy dedicada miren una persona que es dedicada al trabajo al trabajo me refiero como al trabajo que vas a desempeñar no necesitas llegar a desempeñarlo para empezar a preguntar tienes que ser preguntón tienes si yo quiero ser trailero yo tengo que empezar es como ahorita vamos a decir yo un ejemplo quiero trabajar de ay pues que ejemplo les puedo poner de taxista de taxista pues yo te aseguro que todavía no agarro todavía no agarro un carro de taxi y ya estoy preguntando que se necesita como se trabaja tienen bases para estacionarse o pueden andar por la calle que reglas tengo que tomar cuanto se gana y todavía no agarro un taxi yo tengo que empezar a preguntar a preguntar y a informarme aunque todavía no llegues no te esperes a llegar para empezar a preguntar o que llegues y que luego pues necesito que todos me digan lo que tengo que hacer no las cosas tú tienes que buscarlas y preguntar ser preguntor ser preguntor ser preguntón y ser una persona sociable es lo que se necesita para que vayas agarrando un conocimiento más amplio a lo que te vas a dedicar y les voy a hacer otro video porque ay no sé porque se me están acabando muy rápido para seguir les platicamos de la estupidez que cometí por su atención muchas gracias gracias Gracias.